Gracias, adiós, bien, pero pasemos para allá, porque aquí pasa. ¿Está bien? ¿Aguien? ¿Aquí está bien la forma? Sí, aquí está bien. Sí, está solo en esta casa, porque ahí pasamos. Ajá. Sí, buenos días, ¿cómo han estado ustedes? ¿Qué noticias nos tienen, doña Loren? A él lo van a operar la otra semana, dice. Hola, gran. No hay lugar en el quirófano todavía, hay muchas pastillas. Entonces, este, ya me dieron la receta de él, que es esto, ¿ven? Esta es la receta, entonces ya lo, esto es lo que piden. Ajá. Y esto es, póngale la cotización por medio de trabajo social. O sea, este ahorita ya pasó a trabajo social. Ya pasé a trabajo social. Póngale, este, esto es lo que se gasta en él, ¿ves? Ajá. Ajá, por medio de trabajo social, es lo más barato que se puede. Siete mil quinientos. Siete mil quinientos. Y abajo, ¿qué dice ahí? Placa. Sí, la placa. Tres mil. Ajá. Porque dicen que esto es titanio. O sea, le saldría en más de diez mil. Exactamente, esto, porque dice que esto es lo de acero, pero no. ¿No lo aconseja? No. El doctor me dijo que es mejor esto. O sea, entonces sería diez mil ochocientos, once mil trescientos. Once mil trescientos, la operación de Mario para la otra semana. Para la otra semana. Pero sí está segura la operación. Tres donadores de sangre, aparte de todos estos gastos. Tres donadores de sangre, sí, aparte de todos estos gastos. Y yo dije que sí, yo podía dar sangre, pero me dijeron que no, porque como yo me estuve inyectando, porque lo después del nene yo me quedé tiesa de aquí para acá. Entonces me dijeron que no, porque como estuve recibiendo antibióticos. Ya. Y tienen que ser, aquí están los requisitos que me pidieron para eso. Tienen que ser menores de cuarenta y cinco años, dice. Hay que saber. ¿Y qué tipo de sangre le piden? Cualquiera. ¿Cualquier tipo de sangre? Cualquier tipo de sangre, sí. Entonces si hubieran tres donadores que pudieran comunicarse los números del canal. Que sean el área de Xuchitepeque. De Xuchitepeque, sí. Ajá. El número del canal para poder ya ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Tres donadores de sangre, no importa el tipo de sangre. No importa el tipo de sangre. Entonces este papel lo tengo que guardar, porque después, póngale de que yo ya consiga el dinero, ya se lo vuelvo a entregar a trabajo social, que es la cotización. Que me dieron de lo de acero y lo de titán. Pero el doctor dice que es mejor lo de este, lo de titán. Sí, pues el que sale en once mil trescientos. Sí. Once mil trescientos. Y aparte serían los gastos de donadores que cobran entre mil quinientos a... ¿no? ¿Cuánto cobran? Sí, casi mil quetzales. ¿Verdad que sí? Bueno, mil quetzales cobran los donadores. Por litro de sangre son mil quetzales. ¿Verdad que sí? O sea, serían casi quince mil quetzales. Para la víctima mucho. Y es buen dinero. Sí, porque ahora pues la sangre ya está muy cara, bueno. Antes se daban cien quetzales. Sí. Estamos hablando de hace años, ¿no? ¿Y ya le dijo usted al patrón de Mari? Pues supuestamente dice que él anoche vino, porque como él no sé qué tan cierto sea, dice que él trabaja ahí en Lix, entonces dice que anoche vino y que solo habló con Mario y dice Mario que le dijo él de que él lo iba a apoyar, ¿vamos? Sí, pero como les dije yo a ustedes ayer pues de que solo me dicen de palabras, pero de que lo vayan a cumplir, no lo sé en máximo ahorita que miren el precio. Sí, porque fueran otros, bueno, aquí mira, ya hay cinco mil. Ajá, para empezar. Para empezar, ¿no? Ajá. Aquí estoy cinco mil, ¿no? Exactamente, pero... Pero eso de venir a verlo y hablarle. Ajá, sí. Ay, Dios. Pero así está, doña Lore, así está dura la situación. Sí, sí. Imagínese el gasto bien grande, los donadores y el tiempo que hay que esperar, no es malo eso. Aparte el medicamento que le van a dejar, porque ahí no me tiraron receta de medicamento, todavía van a dejar, porque aquí ahorita le están poniendo para el dolor y la inflamación, luego que lo operen tienen que dejar antibióticos para que están en la herida. Y ya ve que dejan el spray. Y yo tengo idea del spray que le ponía al nene, que es el mejor, va. Es de secar rapidito. Entonces, aparte esa receta, va, entonces, imagínense. Y pues, yo les molesto nuevamente, queridos suscriptores, los que me han ayudado, que Dios me los bendiga grandemente, y todas las noches están en mis oraciones, que todo lo que me dieron, que Dios se los haya triplicado, y hoy nuevamente, pues, vengo tocando sus corazones, porque no es mentira lo que está pasando, que no hubiera querido yo que no pasaran esas cosas. Entonces, el que tenga el buen deseo de ayudarnos, pues, ya saben el número del canal, ya saben el diseño de Nancy, se comunican con ellos, y ellos aquí van a ver todo, todo lo que se va a hacer, incluso ellos van a ver recibos y todo, porque todo es firmado por el hospital. Les agradezco mucho, y les voy a agradecer grandemente, y que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Gracias, niña Lúdica. Señora Loren, tenga paciencia, ¿verdad? Yo sé que con lo que le vamos a decir, no vamos a curarla, ni quitarle su preocupación. Pero, gracias a Dios, ahí están las personas que nos ven, ¿verdad? Y les pedimos oraciones también, ¿verdad? Para que salga todo bien, el día de la operación. Sí. Entonces, hasta la otra semana. Hasta la otra semana, porque viste que hay como 10 pacientes también. Y en la otra semana todavía no le han dado día específico, que no le han dado día específico. Eso es lo malo, que no hay día específico. Solo dijeron la otra semana, no se sabe qué día. No, no se sabe qué día. Bueno, pero mire, doña Loren, gracias a Dios, el video de ayer, pues ya Dios empezó a tocar corazones, y hoy venimos de parte de Dios, Jesús y Mamita María. Acá le traemos nosotros 390 quetzales. Usted lo puede ir empezando a ahorrar, ¿verdad? Acá se lo entrego, 100, 200, 300, 350, 60, 70, 80 y 90. Dios, Jesús y Mamita María. Dios, Jesús y Mamita María. Yo les agradezco, no saben que con ese foco que mandaron, Dios se los va a triplicar grandemente, y yo les voy a agradecer eternamente, y que Dios bendiga sus hogares, sus hijos, y que se los explique mil veces. Les estoy muy agradecida de corazón. Muchísimas gracias, bendiciones. Sí, doña Loren. Bueno, como siempre hemos dicho, ahí están los números, cualquier cosa va a marchar, para apoyar en esta situación tan dura que está viviendo doña Loren, y ojalá pues que le echen la mano por parte de donde trabajaba Mario, ¿verdad, doña Loren? Ya que eso también sería una gran ayuda. Sí, y de parte del canal, pues, y de todos los suscriptores, suplicarles que también elevemos oraciones, ¿verdad? Porque eso también es algo bien importante, eso pues reconforta mucho a doña Loren y a Mario en estos momentos, es algo indispensable, aunque también lo económico es ahorita súper indispensable también, ¿verdad? Y Dios quiera que él se encargue de tocar más corazones para que podamos seguir viniendo y darle lo que le envía a doña Loren. Ayer entró a visita con él, ¿verdad? Sí, a las dos de la tarde la visita. Ajá, pues. ¿Cómo estaba? Pues, estaba dormido, gracias a Dios, pues ya le quitaron el dolor. No, solo le ponen para el dolor, porque cuando ingresó, sí, este, él venía mal porque, pues, vino desmayado, pero gracias a Dios reaccionó. Entonces, este, pues, gracias a Dios, está ahí está. Ya se le bajó lo inflamado, porque la pierna sí la tenía. Sí, y ahorita ya se le bajó lo inflamado y ya le pusieron una bota plástica que viene desde aquí y le cubre todo el pie, que tiene cinco libras de peso para que el hueso esté tenso y esté así. Bien. Porque como se quebró en dos, entonces, para que no quede ni montado ni levantado, le pusieron tensión de peso. Entonces, está así. Para la hora de la operación, me estaba explicando hace un momento el doctor que a él no le cueste porque el hueso se tensa y ya se queda así y ya queda montado. Ya es más difícil para ellos. Ajá, entonces, ahorita ya está así unido de la quebradura, nada más, para la hora de la cirugía. Ajá. Ya, entonces, ya a él no le cueste ponerle la plaqueta ni el clavo. Y la cabeza no se la golpeó, María? Bendito Dios, no solo se golpeó la pierna y del otro que tiene un muerto. Ya. Nada más. Y lo quebrado que tiene en el pebol, para que se lo pague tanto. Así. Y yo estaba viendo porque yo sé que si me lo llevo para que Saltenango ingrese y lo opera, pero me dicen que no es conveniente menearlo. No, ahorita es mejor acá porque... No es conveniente menearlo porque dice que se va a pillar el hueso. No se puede menear. No, aquí en el nombre de Dios, doña Lore, todo va a estar bien. Sí, hombre, y ojalá que sea pronta la operación para que esté más tranquila usted también, ¿verdad? Primeramente, Dios, porque... Ay, no, dame, hasta este ojo me duele, ¿verdad? ¿Qué está diciendo yo? Ahorita me voy a tomar una XL2 porque ustedes me ven, pero yo los miro así como con chispas verdes. Ajá, pero es porque usted tiene alterados los nervios. Y porque como no ha dormido bien, no ha comido bien también. No ha dormido bien y todo eso. Pero bueno, ya lo recuerde que Dios no los ha dejado en ningún momento. Y si vienen más allá, nosotros con mucho gusto hacemos presencia lo más pronto posible. Ya saben, va mucha cualquiera ayuda o sugerencia. Marquen al 5470-8955 o al 4189-2691. Así que ya saben. Pues les agradezco mucho a ustedes también por venir luego, porque no me dejaron en espera. Ahí sí que como dicen que al tronar los dedos a irse en presente, les agradezco mucho, pero Dios me los bendiga y me los cuida en el camino. Gracias, Aña Loren. Gracias, Aña Loren. Gracias. Gracias.